Hola amigas, pues descuento que me decidí a quitar la vitrina del comedor y pues ahí voy a estar sacando todo la verdad no les voy a enseñar en el cuarto de atrás donde la puse ni como acomodé las cosas de atrás porque como ya era tarde pues quería hacerlo rápido entonces lo de acomodar todas las cosas en la vitrina en el cuarto de atrás lo voy a estar dejando para otro día solamente voy a estar compartiendo que la quité y lo que depuré y pues la limpieza de la casa aquí hace un poco de frío y pues para darnos calorcito activándonos haciendo el quehacer y pues las dejo aquí con el clip chicas y espero que les guste un poco de frío Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.